Voy a dar clic en el botón logout, ahora me voy al archivo out.dart, en el método facebook después de mostrar mi progress dialog voy a retornar null Voy a guardar, doy clic en el botón de facebook, bien y se muestra mi progress dialog Aquí veo que tengo algo que no se ve estéticamente muy bien, veo que mi progress dialog de fondo blanco y opacidad no cubre lo que sería el margen dado por el menú inferior y el margen dado por el status bar Vamos a solucionar esto En el archivo dialogs.dart, en lugar de utilizar el método showDialog, vamos a utilizar el método showCupertinoModelPopup Le pasamos el contexto y definimos el parámetro builder Builder debe ser una función que retorne un widget y nos provee de un buildContext Utilizo guión bajo para el parámetro Copio mi container de aquí Y ahora retorno el container acá en el parámetro builder Por último voy a eliminar showDialog Voy a guardar y voy a volver a ejecutar Doy clic en el botón de facebook Y ahora sí, veo que mi progress dialog cubre todo el espacio dado por el dispositivo Por último, vamos a out.dart y eliminamos el return null Guardamos Volvemos a ejecutar Clic aquí Continuar Continuar Y funciona perfectamente Y con esto hemos terminado la sección de autenticación vía facebook y google Utilizando Firebase Authentication dissocio Y con esto Vitecta Y con esto